La Diputación Provincial de Almería ha viajado hasta Milán con el objetivo de abrir al mercado italiano el destino Costa de Almería y los productos de la marca Sabores Almería. La institución provincial ha presentado los grandes atractivos turísticos y gastronómicos de la provincia de Almería en un acto con 100 profesionales en el Cosentino City de Milán. La actividad ha incluido un show de cocina en vivo con la chef almeriense Yolanda García del restaurante Alejandro con una estrella Michelin. El vicepresidente Javier Aureliano García, el diputado de Presidencia Fernando Jiménez y la diputada de Agricultura María López Asensio han participado en esta acción promocional que es el resultado de la colaboración conjunta con el grupo Cosentino y la Oficina de Turismo de España en Milán. Profesionales y autoridades como el embajador de España en Italia Jesús Manuel Gracia Aldaz o la directora de la OET de Milán Maite de la Torre se han dado cita en esta amena actividad en la que Almería ha demostrado la diversidad de una oferta turística de calidad. Javier Aureliano García ha destacado la importancia de esta acción que pretende incorporar al mercado italiano como uno de los grandes focos emisores de turistas del destino almeriense. En la actualidad el turismo almeriense recibe gran cantidad de turistas de Gran Bretaña, Bélgica, Escandinavia, República Checa y Alemania y hoy aquí ponemos de manifiesto nuestra apuesta por el mercado italiano. Creemos que Almería es el destino que buscan los italianos. Esta acción es el primer paso para darlo a conocer en todo el país. Para ello contamos con una de nuestras grandes bazas que se suman a la completa oferta, la calidad de los productos y de la gastronomía almeriense. Ha apuntado García.